Música Y dale alegría, alegría a mi corazón La murga está alejando a la selección Y viene con alegría este murgón Un salto y tres patadas metemos un gol Y ya verás Cómo pintamos la sierra de carnaval Y ya verás Carpeta, pasión y fiesta no esté murgón A la alegría, alegría a mi corazón La murga está alejando a la selección Y viene con alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Carpeta, pasión y fiesta no esté murgón Me fant imminent Y ya verás Y ya verás Cómo indications Que sea que sea que sea que sea electoral Y ya verás fitxale ¡Gracias por ver!